Derechito al vicio, somos ERC Cine y en esta ocasión especial vinimos a traerte la super reseña de Super Dragon Ball Heroes Dark Demon Rail Mission número 1, el primer tomito de una serie de 3 tomos publicado por Ibrea Argentina que nos traerá un nuevo spin-off, una nueva historia de los viajeros del tiempo del 6 universo, pero 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 con protagonistas de Dragon Ball Heroes de la saga de videojuegos que es furor en Japón con sus cartas coleccionables llega a la Argentina por parte de Ibrea también abriremos un par de sobrecitos de Fortnite de la colección número 28, capítulo 4, temporada 1 para ver si nos salen las cartas Hulkpastica o alguno de My Hero Academia que por ahí está en esta colección pero todo esto es traeré a ustedes por nuestros amigos de El Túnel del Cómic vemos acá la bolsita coleccionadora que viene con tu compra, está buenísima puedes elegir esto o otras promociones más en El Túnel del Cómic o una sola cuadrita de la estación de Ramos Mejía acá tenemos el de Slam Dunk pero tenés varias bolsitas para coleccionar algunos pines y muchos posters o postales que vienen con tus compras están bastante buenísimas, podés sumar puntajes también para obtener promociones y obtener más manguitas así que pasate un ratito por Ramos Mejía andate derechito al vicio y mándales un mega saludazo a S.T.R.S. Cine vamos a ver entonces a continuación que el manga de Super Dragon Ball Heroes Dark Raimond Realm Mission Número 1 tiene en la portada a un Trunks viajero del tiempo un Goku viajero del tiempo y a la Guardiana del Tiempo con su búho temporal de la mano de Nagayama y Yoshitaka quienes son, o que te puedo decir son el tercer brazo de Toyotaro el tercer brazo de Toriyama ya a esta altura vamos a ver del otro lado tenemos unos mini chibis de los villanos que ya vamos a estar conociendo en este primer tomito y por dentro nos encontramos quitando la sobrecubierta tenemos acá en un tono bastante copadiño a otros personajes que van a aparecer en este primer tomito a ver si los van a poder reconocer cada uno tiene sus características y su estilo de ropa viene al estilo Dragon Ball Super Heroes nos encontramos primero con la primer imagen no es a color claro que no pero tenemos a todos estos protagonistas ya vamos a conocerlos con Goku tenemos acá el índice con varios capítulos que veremos en este tomito este tomito de tamaño Tancogon claro que sí, como la mayoría de los éxitos de Ibrea y comenzamos con el capítulo número 1 con la maquinita del tiempo la que utilizaba Trunks para poder pelear contra Cell tenemos acá una portaliña con nuevos personajes con la Guardiana del Tiempo y nos encontramos primero con un Trunks que acá rememora cómo fue su viaje en el tiempo para poder salvar al universo desde la destrucción de los androides cómo se terminó evolucionando cómo fue atacado al final y peleó de la mano de su propio papá Vegeta para poder destruir a Cell junto con los guerreros Z vamos a ver que él despierta de la nada ¿eh? ¿dónde estoy? y se encuentra ahí atrapado en una especie de limbo medio raro medio atemporal donde va a aparecer la Guardiana del Tiempo diciéndole ¡Ey, idiota! ¿cómo es que estuviste viajando tanto en el tiempo? ¿no ves que vas a destruir la línea temporal del universo? entonces dice ¿y por tu culpa se creó esta... ¿qué es? ¿una isla? ¿una isla con forma de cuernitos raros? y él le va a decir ¡no, claro que no! yo no tengo nada que ver y ella revisando los pergaminos del tiempo donde están las historias de todos los guerreros Z de todos los que vivieron alguna vez en la Tierra le dice este es el nido temporal acá nos encargamos los de la patrulla del tiempo de salvar toda la línea temporal algo así como vieron en la serie de Loki bueno, claro que sí pero si vos no lo hiciste ¿quién lo hizo? no lo sé pero te pido perdón si mis viajes causaron algún problema entonces ella dice voy a tener que investigarlo porque soy la Guardiana y Trunks le dice no te preocupes yo te voy a ayudar y aparece Trunks entonces ahí con un cambio de ropita y pum dice perfecto pero no te olvides somos la patrulla del tiempo y combatimos a partir de ahora contra aquellos que lo alteran va a ir a buscar esa isla con forma de cuernitos con forma de media luna dada vuelta aguante la media luna bajo el croissant y nos encontramos con una villana que está absorbiendo poder del Kiri una especie de energía bien oscura junto con no, 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 no con el papá de Goku pero con una máscara que lo controla y junto con otro guerrero llamado Mira van a estar ahí enfrentándose entonces cara a cara contra la Guardiana del Tiempo contra Trunks ahí pelando la espada la espada legendaria que ya lo vimos en Dragon Ball Super pero empieza a pelear contra el papá de Goku que ya con esa máscara tiene más poder lo golpea con de todo vemos acá como Mira uno de los villanos no se puede mover porque la Guardiana del Tiempo tiene la habilidad para detenerlos para frisar el tiempo pero la pelea es bastante injusta y Trunks va a tener que hacerse Super Saiyajin para poder vencerlo para poder derrotarlo y estar a la par del papá de Goku que en este momento ya es legendario ya es legendario porque si viste los especiales si viste los Ovas sabes que él se puede él es el primer Super Saiyajin pero Mira mira también tiene poderes tiene poderes para transformarse como si fuese un Saiyajin y empieza a pelear con de todo ocasionando sin querer que se rompa la máscara del papá de Goku ahora este va a tener que va a perder el control que sentía sobre sí mismo y va a estar peleando mano a mano junto con Trunks para derrotar a este villano tirándose así un par de técnicas de golpazos me gusta mucho la movilidad que tiene acá el manga con respecto a las peleas y nuestra villana la villana creo que acá ya la nombra se llama Towa mira lo que es esta Towa que tiene poderes mágicos y oscuros va a irse escapando con Mira ya habiendo acumulado tanta energía de esta pelea innecesaria por así decirlo pero 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 vamos a ver entonces que Trunks Trunks y el papá de Kakaroto se largan y la guardiana del tiempo le dice che no le digas mucha información al papá de Kakaroto él tiene que hacer de las suyas no puedes alterar las líneas temporales y está triste diciendo cómo es que se escaparon y por qué es que se escaparon cuál es la misión que tienen esta mira y este y este para esta Towa y este mira ambos quieren liberar lo que es la zona del ejército de los magos malvados el reino de la oscuridad que podemos sacar el título de Daemon Ram y quién se escapa se escapa de Migla uno de los hechiceros más poderosos que tiene esta saga pero él dice no yo no tengo nada que ver con los demás yo me largo por mi cuenta y soy bastante poderoso como para poder gobernar todo el universo el mundo enterito jajajajaja pero para eso tengo que volverme un guardián del tiempo para eso tengo que vencerte y robarme tu búho tu pajarito volador y Trunks dice no acá no te vas a meter con mi pájaro claro que no pero se escapa se termina escapando y eso hace que nuestra guardián del tiempo se preocupe y diga vamos a tener que pedirle ayudas a otros al señor goku a la gente más poderosa que hayas conocido en tu tiempo para poder vencer a estos villanos y ahí aparece el señor goku que como verán tiene un estilo de dibujo bien 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 agayamanesco por así decirlo ya vamos por el capítulo 2 entonces donde vamos a ver que van a seguir viajando y mientras tanto Towa la hechicera oscura ha logrado desatar a su maestro al mechikabura al mechikabura que lo vemos acá todo un viejardo ha desatado varios hechiceros que fueron encerrados en una zona separada del tiempo y del espacio acá tenemos una especie de piccolo no es de la raza de Namekusei pero es como una especie de piccolo que va a crear unos va a crear primero unas esferas del dragón oscuras que son las que aparece acá en la cubierta para poder reunir todos los poderes que tenía este mechikabura en sus mejores tiempos ya que está viejardo ahora es así como va a empezar una nueva búsqueda de las esferas del dragón pero en esta versión oscura mientras 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 Goku y Trunks se entrenaban ahí en una especie de habitación del tiempo para hacerse más duros más macizos es así como los guardianes del tiempo le van a estar llevando a diferentes puntos de la historia para poder buscar estas esferas del dragón que han estado viajando por el espacio y el tiempo nos encontramos primero en la escena donde Goku peleaba contra Freezer volviéndose por la primera vez Super Saiyan pero este Freezer mira se le metió en el cuerpo la esfera del dragón es una especie de esfera parasitoide que le da poderes oscuros entonces empieza la pelea contra Freezer Trunks se interviene el Goku interviene y logran derrotarlo con un Super Kamehameha doble acá ya habrán notado que hay diferentes estilos de dibujos que bueno se separa mucho de lo que es el estilo de dibujo original de Dragon Ball pero que por así nosotros lo podemos reconocer fácilmente con el estilo de Toriyama es una mezcla de estilos pero vos notas la diferencia y notas también a la vez a la vez también como hizo escuela en su bueno en este tercer bracito de esta trinidad de bueno de Dragon Ball vemos acá entonces que logra derrotar a Freezer lo corta por la mitad en vez de la sierra que nosotros conocemos y sale esta esfera de Dragon toda mocosa lleno de sangre re oscura re roja re poderosa y aparece nuevamente mira y nuevamente Towa que ahora Towa tiene poderes más demoníacos y por eso se ve más waifulina y más oscura y más poderosa van a estar haciendo de nuevo una pelea mano a mano no se van a escapar con la esfera del dragón oscura y mientras se escapan mientras se escapan ahí Trunks le quiere tirar un super Hamehameha para derrotar a Mira casi casi que lo logra casi que lo destruye pero se fueron se fueron toditos es así como van a continuar con la búsqueda mientras los oscuros machines los diferentes machines del mechikabura van a estar protegiendo y buscando las otras esferas acá vemos sus sombras acá vemos las sombras de este ejército oscuro demoníaco bien maligno bien bien asaltadores de la FIP y ya en la siguiente portada del siguiente capítulo 3 está bastante bueno está buenísimo me hubiese gustado ver la color la verdad que sí pero se nota la tonalidad y quien vemos de espalda acá alto spoiler vamos a encontrarnos entonces que van a continuar con las diferentes búsquedas pero van a pedir ayuda a otro de los guerreros más poderosos de Dragon Ball es el Vegeta el Vegeta que dice insecto pensaste que no iba a ir con ustedes claro que sí claro que me voy y encima le dijo ajá Goku era el más poderoso entonces está como medio picante este Vegeta Vegeta que quiere demostrar que es poderoso se va con Trunks para ir a buscar la esfera del dragón oscura en esta pailea contra el Cell el Cell de los Cell Games claro que sí que ahora está más oscurete más poderoso pero este no es tan fuerte hasta que hasta que Vegeta le tira con de todo un Final Flash y se venga de que lo haya atravesado de que lo haya disparado casi matándolo con de todo casi destruyéndolo solamente que no esperaba que viniesen de la nada los nuevos Machines los nuevos Machines los nuevos hechiceros oscuros para pelear contra ellos acá lo vemos al Maguito y a su Berserker peleando con de todo así es así como Trunks que ya la Guardiana del Tiempo le había prevedido de que podían enfrentarse contra alguien poderoso le da los diferentes acá los ¿cómo se dice? los Aritos Potara serían los Arcillos Potara y se va a fusionar con su papá cosa que te digo volvemos a las épocas del Dragon Ball AF y se transforman creando un nuevo personaje esto es algo buenísimo que tiene Dragon Ball Super Heroes que te va a presentar todas las posibilidades posibles del universo de Dragon Ball y acá conocemos a Begex Zeno el Begex del Zenoverse básicamente entonces empieza la pelea se hizo más poderoso se hizo más engreído pero 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 estos Magins también van a desertar sus poderes demoníacos vamos al siguiente capítulo acá tenemos la mini portada muy genialoso entre la pelea de Begex y estos Magins empieza la batalla y que onda le dieron poderes oscuros al Cell al Cell que se hizo más gigantesco más monstruoso más bicharroso como vimos en la última película pero este Cell es bien oscuro empieza a ser ya una molestia no solamente para Trunks sino también para los Magins entonces ambos van a tener que hacer equipo quieras o no para derrotar a este Mega Cell a este Mega Cell super cargado sobrecargado de poderoso vamos a ver acá que tiran sus técnicas con de todo está bastante genial pero nuevamente logran escapar logran escapar con la segunda espera del dragón oscura mientras que Goku estaba encargándose de otros de los villanos favoritos de la saga de Dragon Ball Z que es Majinbu vamos a ver en el siguiente capítulo acá vemos un oh tenemos un Dabura oscuro ahí me parece y tenemos otra vez Trunks en la portada del cuarto capítulo vamos acá al pequeño Majinbu golpeándose el pechito con un monito pero con la esfera del dragón en su pecho claro que si empiezan las batallas hasta que aparece este nuevo Majin con su ejército detrás suyo es un Dabura es un Dabura de otra dimensión acá nos lo cuentan que tiene una espada re demoníaca tiene unos cuernos oscuros es tremendo es re poderoso lo corta con de todo a Majinbu y empieza la pelea contra Trunks no va contra Begex que todavía sigue fusionado hasta que hasta que Majinbu se lo come con de todo creando una nueva versión de Dabura o sea es tremendo si podías creer que Majinbu se podía comer a cualquier villano o cualquier otro personaje y tener una nueva forma acá en Dragon Ball Super Heroes lo hacen es lo más y empieza a atacar a todo el ejército el solito derrotándolos así por completo y Goku Goku tiene que resistir a esta pelea hasta que llegue Trunks y los demás para pelear con de todo vamos a ver entonces que empieza la batalla empieza acá un nuevo aparece una nueva presentación de un nuevo Majin un nuevo pro de personajes contra quienes tienen que pelear pero 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 entrará en escena nuevamente el papá de Goku entrará en escena nuevamente Meki Kagura Sama todo esto y más lo veremos a continuación en el segundo tomito de Dragon Ball Super Heroes Super Dragon Ball Heroes en el volumen número 2 ahora sí lo que tiene de especial este manga además de tener acá las peleas del Super Dragon Ball Heroes es que viene con un extra viene con el extra de Dragon Ball Super Carisma Mission que son la historia de los personajes del videojuego que nos encontraremos que ya lo vimos en la portada interna estos niñacos que conocen todo sobre Dragon Ball pero quienes son tenemos acá al Battle Navigator Tsubasa acá lo tenemos como si fuese un fusionado de Trunks y del pequeño Goten tenemos a la princesa Momo Chan tenemos a Yoshito Kun tenemos al Experto Bikini estos son sus personajes y los chicos son el tenemos a Yuki a Susu a Yoshito San y de nuevo al Experto Bikini está multiplicado y bueno acá en una especie de 4 comas de dos páginas nos van a estar presentando el universo de Dragon Ball Kiros de Charisma Mission tenemos a los guerreros tenemos acá a los contrincantes y tenemos acá a los protagonistas entonces acá nos van a estar mostrando que vos podés primero conocer a la clase de héroe todo esto son información del juego de cartas o sea está buenísimo tenemos la clase héroe nos muestran sus debilidades acá hay un mini chiste claro que sí que no te lo podés perder nos muestran a la clase elite que ya son un poquito más poderosos pero que hacen ataques a distancia mientras que los héroes son más de ataques directos está muy copado me gusta mucho el humor así rápido tiene acá el tipo berserker que es el más potente pero tiene menos resistencia ahí tenés ahí como varios villanos con ese tipo me gustó bastante y el primer chiste va el primer mini chiste es el entrenamiento de Tsubasa uno de estos protagonistas de Dragon Ball el carisma que hace un entrenamiento muscular poderosísimo le saca los ojos acá a la viga claro que sí pero 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 no hace falta tener músculos le dice para jugar al Dragon Ball Heroes comienza el super combate de giros donde ambos tienen que jugar con sus cartitas y le recaga palos le contra regaña por haberse hecho musculoso vamos a ver entonces que siguen los mini chistes muy copados te muestra un poco como podés jugar con todos tus estilos con tus diferentes cartas y continúa ya con una propia historia ya tiene su mini historia que te digo es una historia muy divertida pero como algunos se tuvieron que ir nos presentan nuevos personajes la battle princess tenemos acá al más copado Yuki que van a estar haciendo equipo con los anteriores entonces acá nos muestran un poquito como podés levelear tu avatar todas las diferentes características de las cartas de las cartas de Super Dragon Ball Heroes y a ver que más nos encontramos tenemos acá un mini cell está buenísimo la verdad es muy flashero porque van a empezar a interactuar con los diferentes eventos de Dragon Ball acá tenemos un mini cell y como van todo esto es una referencia enorme gigantesca al videojuego como van luchando con sus personajes como vas haciendo equipos de A5 recuerden que antes podías hacer equipos de A5 después de A7 cartas para poder derrotar a los jefes de la máquina y todo esto y más lo vas a poder seguir continuando en el siguiente tomo de Super Dragon Ball Heroes número 2 Dark Demon Real Mission es lo más es la fusión entonces de la historia de los guardianes del tiempo que vivimos un poquito en el anime y en el juego de Dragon Ball Segno Saga y un poquito también de esta mini historia de los jugadores del juego o sea del mundo de los jugadores de las cartas de los arcades de los fichines muy genialoso así que le agradecemos nuevamente a nuestros amigos del túnel del cómic de Ramón Mejía y vamos a cerrar el video vamos a cerrar el video con un pequeño unboxing entonces de nuestras cartas de Fortnite número 28 estamos buscando las cartas de My Hero Academia como viste en los videos anteriores y también las cartas de Hulk algunas cartas extras porque sabemos acá tenemos cartulis puedes encontrar en flashhondor.com.ar en esta nueva colección hay una mezcla de todo hay una mezcla de todos que a muchos nos va a encantar y algunas cartas que son brillantes que están buenísimas vamos a ver salen 5 cartas en este sobrecito y la primera de todas es el paso de baile de la Macarena dale a tu cuerpo alegría Macarena con 930 puntos de resistencia tipo tijera claro que sí seguido del pico plometalon tipo puño es un pico bastante moderno muy copadoso con 860 puntitos de ataque seguido del relampagueante del relampagueante hoplite hoplite gianni lo puedes llamar ahí que tiene acá te digo los cositos del césar básicamente unos ojos entellantes tipo tijera con unos 930 puntos de tecnología tiene cara de gruñeme y seguido por que onda con esto falala llama tenemos la cabeza de la llama falala con 955 puntitos de tecnología tipo tijera está muy muy raro y eh otro pico plumetalon otro pico plumetalon en el mismo sobre me están fotocopiando las cartas salieron fotocopiadas en el mismo sobrecito claro que sí pero bueno nos va a servir para poder darle poder a uno de los próximos mazos que armaremos vamos por el siguiente sobre a ver si tenemos más suerte vamos a ver si lo abrimos con de todo nos encontramos primero con un nuevo accesorio el winter's wind tenemos acá las alas del invierno alas hechas de nieve con 875 puntos de tecnología ahora mismo en washington está lleno de nieve toda la zona después nos encontramos con the vision portal un portal oscureta que te lleva al más allá con 765 puntos de tecnología en total seguido por el pico big bite un pico bien mortífero con 990 puntos de tecnología seguido por vamos a ver que tenemos otro pico más otra arma dos hachas el hashmark watchets o hatchets si el harmash hatchets que es es como estornudar es como estornudar comiendo whiskas pronunciar esto con 880 puntitos de tecnología seguido de ta 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 última carta de este unboxing que es el 0 fragment el fragmento 0 bien cósmico con 895 puntos de tecnología la verdad son sobres de accesorios nos salieron sobres de accesorios después de varios unboxings con muchos personajes copados y estas cartas dobles estas cartas fotocopiadas en el mismo sobrecito tendremos mejor suerte en el siguiente unboxing en la siguiente reseña claro que si pero bueno no dejes de pasarte por el túnel de comics no dejes de irte derechito al vicio de seguir estudiando de seguir jugando de seguir divirtiéndote muchacho y muchacha y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos siempre yéndonos yéndonos